A través del dictamen de medicina legal y ciencias forenses se conocerán las verdaderas causas del fallecimiento de Ismael Darío Lopera Tangarife, quien fue hallado sin vida en una celda del establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar, La Tramacúa. Esta persona era señalada de abusar de más de 40 niños en un hogar infantil en Medellín, Antioquia. Manolo, como también era conocido, fue capturado por las autoridades en el año 2021. En la mañana de este sábado fue hallado muerto en una de las celdas del establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar, La Tramacúa. Ismael Darío Lopera Tangarife señalado de abusar a más de 40 niños en un hogar infantil en Medellín, Antioquia. De acuerdo con información preliminar, el cadáver no registra signos de violencia, sin embargo, el dictamen de medicina legal determinará las causas del fallecimiento de Manolo, como también era conocido. El hoy fallecido fue capturado en julio del año 2021 y es de recordar que, de acuerdo con la Fiscalía, los elementos de prueba de los resultados de los dictámenes paraciales, entrevistas y actividades investigativas permitieron conocer que Manolo supuestamente aprovechó su rol como auxiliar de nutrición en el jardín infantil para agredir sexualmente a por lo menos seis menores de edad. Por estos hechos le fueron imputados delitos como acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravado. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.